de las de talego, ¿no? Entonces, que vienen arroz, azúcar. Hay más o menos media bolsa. Y la llevas al laboratorio. Ya sea arena, ya sea grava o el material que tú quieras realizar. Lo llevas y lo vacías. Tú vas a trabajar en el piso, ya sea. Y hacen una división de cuatro porciones. De esas cuatro porciones, tú escoges una muestra porque va a ser una muestra representativa, ¿no? La que tú vas a agarrar. Y la llevas después a tu laboratorio. Divides, ¿no? Este era nuestro auxiliar de laboratorio en mi época. Y lo dividía, ¿no? Esa es con la varilla que el ingeniero nos les indicó ayer, ¿verdad? Del cono de Abraham. Sí, disculpe. Dime. Está presentando pantalla. No se ve. Ah, no estoy presentando. No, no. Es que si no me dicen. Perdón, perdón. Yo seguro que estaba presentando. Ya. ¿Ahora sí se puede ver? Sí. Ahora sí. Aquí está lo que les estaba diciendo. Solo se necesita una balanza para este, el cuartel de material. Una palita, la bandeja y la varilla, ¿no? De ahí, como les dije, se trae, como les estaba indicando, media bolsa de las talegos de arroz o de azúcar, ¿no? El material que ustedes van a agarrar y lo van a, quieran estudiar, ¿no? Lo vacían al suelo y lo dividen en cuatro porciones. En esa otra fotito se puede ver cómo está ahí un montoncito, ¿no? Y con la varilla, la auxiliar agarra y lo dividen en cuatro, ¿no? Así, como en esa forma. Y entonces ustedes agarran una muestra, ¿no? Ya sea esta o esta o cualquiera. Y la llevan al laboratorio. Ese es el cuarteo de material. Eso es para que dividas y lleves y agarres tu muestrita. Ya sea, si le quieres agarrar y ver el porcentaje de absorción, su humedad y todo eso. Entonces, aquí se divide eso, ¿no? Y de aquí sacas tu muestrita. El otro es el índice de vacíos. El otro laboratorio es el índice de vacíos. El índice de vacíos es para arena y para la grava, ¿no? Aquí directamente pueden colocarlo en los cilindros o si no, llevar en baldecitos, ¿no? Que teníamos en el laboratorio. Para este laboratorio igual se necesita la pesa. Nuestras bandejas, nuestras brochas y esto no me acuerdo que se llamaba. Un recogedor de material lo vamos a llamar. Y vamos a necesitar nuestra cocineta o horno para hacer el secado del material. Aquí, como pueden ver, los cilindros también. Nuestra palita que será del laboratorio. Y aquí está el material, ¿no? En balde, como les dije, ¿no? Tanto de la grava como de la arena. Después de haber recogido nuestro material, agarramos y medimos nuestro cilindro. El alto y el ancho, como están viendo aquí, se mide. Y se limpia y se saca todo lo que, si hay algún material sobrante, todo eso, ¿no? Se limpia bien. Después se va llenando poco a poco cada cilindro. Aquí, como ven, estamos echando directamente el material al cilindro. Luego, con la varilla misma, agarramos y quitamos el exceso del material del cilindro. Luego, lo llevamos a la pesita. Aquí podemos, lo pesamos cada material. Y cada uno pesaba 14.27 gramos y el otro 15.48 gramos, ¿no? Mejor dicho, kilogramos. Luego, este material, como ya está medido, lo vaciamos a nuestros recipientes. Lo medimos de nuevo. Pero, en este caso, vamos a varillarlo. ¿Ya? Entonces, esto lo dividimos en tres secciones. Y lo varillamos, ¿no? Echamos una porción de 10 centímetros, más o menos. O dependiendo de cuánto era el altito de nuestro cilindro. Y lo varillamos 25 veces. Aquí pueden ver, están varillando. Y aquí ponen y aquí varillan, ¿no? Y otra vuelta, medimos. Y aquí pueden ver que en vez de 14, aquí se ha incrementado a 16. Y en vez de 14, aquí se ha incrementado a 15, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque el anterior material, al echarlo, nosotros ya se agrava. Y como no hemos varillado, entonces va a tener muchos vacíos van a tener el material, ¿no? Es lo mismo decir, ¿no? Cuando uno está haciendo un vaciado de una columna, de una losa, algo. Si no lo vamos a vibrar bien la columna, las vigas o la losa, van a tener ciertos vacíos. Y ahí aparecen las cangrejeras, que llaman, ¿no? Y eso no tiene que ocurrir. En el anterior, que hemos pesado el primero, entonces como no hemos varillado y no hemos vibrado, vamos a hacer esa comparación más o menos de vibrar o varillar. Entonces ha habido huecos en el cilindro que no se han llegado a llenar y por eso pesaba menos. Pero ahora, en este caso, como hemos varillado y entonces ya está todo, no hay ningún vacío más en el cilindro, entonces podemos observar que se incrementa el peso, ¿no? Es por eso que tiene más peso. Y este sería otro laboratorio del índice de vacíos. Si tienen alguna pregunta o algo, me avisan nomás. ¿No tienen dudas aquí? Ya. Vamos a hacer entonces lo otro que estaban haciendo con el, bueno, recién entrando en materia con el ingeniero, ¿no? Es el análisis granulométrico. Esto es otro, otro material que se agarra en bandejita también, ya sea la grava y la arena. Hace nuestros materiales, primero nos va a poner materiales, ¿no? Grava y arena vamos a necesitar nuestras bandejitas, la pesa y los tamices. Aquí podemos ver nuestros tamices y esta es la bandejita ya toda cerrada, ¿no? La última bandeja. Nos vamos a necesitar nuestras brochas y nuestro recogedor de material. Y esto es la máquina para que se haga el vibrado o el tamizado, ¿no? Aquí se colocan en filita y la máquina se mueve de un lado a otro lado, cosa que el material vaya bajándose de tamiz a tamiz. Aquí podemos ver nuestros tamiz tanto para la grava y para la arena, nuestros materiales para cada uno. Y lo vamos vaciando, ¿no? Aquí podemos ver que estamos vaciando la grava. Aquí ya tenemos la arena vaciada en el primer tamiz. Luego colocamos nuestros materiales a la máquina para tamizar y ya van a ir y se va moviendo la máquina y bajando. Luego, después de haber hecho eso, vaciamos de cada tamiz lo que ha sobrado. Este tamiz ha sobrado, qué sé yo, como se puede ver aquí, dos piedritas o dos gravas, ¿no? Y así vamos poniendo de cada tamiz a cada bandeja. Y después recién se agarra y se pesa. Aquí, por ejemplo, aquí estamos poniendo, ¿no? Eso, pero primero, ¿no? Descontando el peso de la bandeja y poniendo la grava y vamos a ver realmente cuánto pesa. Eso es de cada material. Eso se hace tanto para la grava como para la arena. Y eso también lo han debido ver ustedes en suelos uno, ¿no? En el laboratorio es lo mismo que se hace, ¿no? El porcentaje que pasa, el porcentaje retenido, ¿no? De cada tamiz. Y con esto sí se hacen los ejercicios. Para este laboratorio es el otro. Nosotros, el segundo ejercicio del primer parcial, ¿no? Porque para el primer parcial, el ingeniero mete hidratación y luego mete, ¿cómo se llama este? La granulometría. Con esos dos ejercicios es para el primer parcial. Y se les va a meter teoría lo que he hablado en clases, ¿no? ¿De esto alguna pregunta, algo? Ya. Solamente eso es lo que se hace en el laboratorio. Bueno, y después vamos a... Para la próxima semana les voy a indicar algunos videos más. Ahora nos vamos a pasar a hacer ejercicios. Este es un ejercicio de hidratación. Era ejemplo, no era examen esto. Aquí podemos ver si nos da una relación de agua-cemento de 0.33. También nos da el peso del cemento a disponer, que son... Y el peso específico del cemento cuadrado. Y el peso específico del cemento también, que es 3.15 gramos centímetro cúbico, ¿no? En la solución. Primero vamos a encontrar el peso del agua a disponer. Ustedes saben que la relación agua-cemento solamente es el peso del agua a disponer sobre el peso del cemento a disponer. Como no tenemos el peso del agua a disponer, entonces esta va a ser nuestra incógnita. Despejamos de la fórmula. Y solamente es cambiar, ¿no? Los datos. La relación agua-cemento tenemos que 0.33. El peso del cemento a disponer sabemos que es 450 gramos. Y por eso, obteniendo, haciendo cálculos, tenemos que el peso del agua a disponer son 148.5 gramos. Y el peso del agua a disponer es lo mismo que el volumen de agua a disponer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que como fórmula, el volumen de agua a disponer solamente es el peso del agua a disponer dividido entre el peso específico del agua. Y como el peso específico del agua es 1, entonces el mismo, ¿no? Los dos van a ser lo mismo, ¿no? El mismo resultado. Tanto el peso del agua a disponer como el volumen de agua a disponer. Luego vamos a hallar el peso del cemento hidratado. También fórmula. Esto, por ejemplo, en la anterior clase les he dicho, esto puede variar. Pueden usar esto así como fórmula, como el ingeniero nos dice, o también puede variar. En el otro ejercicio les voy a indicar cuál es esa variación. Ya, bueno, como fórmula, como el ingeniero nos dio, es esto. Solamente es reemplazar, ¿no? El peso del agua a disponer que tenemos por, y lo multiplicamos por 2.38, y así tenemos el peso del cemento hidratado. Luego vamos a hallar el peso del cemento sin hidratar, que también es fórmula, ¿no? Ustedes ya saben que el peso del cemento sin hidratar es igual al peso del cemento a disponer menos el peso del cemento hidratado. Ya tenemos todo, solamente es reemplazar los datos y vamos a obtener el peso del cemento sin hidratar, que es 96.57 gramos. Luego vamos a hallar el volumen del cemento hidratado. También es fórmula. Como ya tenemos el peso del cemento hidratado, que es 353.43, lo dividimos entre el peso específico del cemento y así obtenemos el volumen del cemento hidratado, que es 112.2 centímetros cúbicos. Luego vamos a hallar el volumen del cemento sin hidratar, que también es fórmula. Pero en esta vez vamos a colocar aquí el peso del cemento sin hidratar, ¿no? Que también hemos hallado aquí, solamente es reemplazar en la fórmula, y así obtenemos el volumen del cemento sin hidratar. Luego vamos a hallar el volumen de agua de gel, también es fórmula. En este caso, como no tenemos otro dato, vamos a usar esta fórmula. Solo es reemplazar 0.19 por el peso del cemento hidratado. El volumen de agua de gel nos sale 67.15 centímetros cúbicos. Luego vamos a hallar el volumen de agua de combinación, que también es fórmula, y ustedes la conocen. Están haciendo sus formularios, ¿verdad? Porque sin formularios no van a poder hacer el examen. Estos datos ya hemos hallado, solamente es reemplazarlos, y vamos a hallar el volumen de agua de combinación. Luego hallamos el volumen del sólido a hidratarse, que también es fórmula, 0.49 del peso del cemento hidratado. Esto también puede variar, por ejemplo, pero como el ingeniero nos dice fórmula, fórmula. Y usamos. Solamente es reemplazar y obtenemos el volumen del cemento hidratado. Luego vamos a hallar el volumen de los capilares vacíos. También es todo fórmula, ¿no? Bien, aquí reemplazamos el peso del cemento a disponer sobre el peso específico del cemento, más el volumen de agua a disponer, y menos el volumen del sólido hidratado, perdón, y menos el volumen del sólido hidratarse, y menos el volumen de agua de gel, y menos el volumen del cemento sin hidratar. Y así vamos a obtener que el volumen de los capilares vacíos nos sale 20.37 centímetros cúbicos. Ahora aquí tenemos que hacer una comparación para ver si vamos a tener curado o no curado. El volumen extra del sólido hidratarse es menor al volumen de los capilares vacíos. Eso tenemos que hacer en comparación. Entonces vemos el volumen extra del sólido hidratarse, fórmula, ¿no? Pero ya también con el peso del cemento extra hidratarse. Como no tenemos estos datos, pero estos sí tenemos datos, entonces vamos a trabajar en función de este dato. Y aquí, ¿no? Vamos a buscar eso. Reemplazando, vamos a tener que el peso del cemento extra hidratarse es 41.57 gramos. Y el volumen del cemento extra hidratarse, también, ¿no? Fórmula. Esto ya hemos hallado. Le ponemos sobre el peso específico del cemento. Y obtenemos que el volumen extra del cemento hidratado es 13.20 centímetros cúbicos. Y vamos a hallar después el peso del cemento a hidratarse total. También fórmula, ¿no? Peso del cemento a hidratarse total solamente es el peso del cemento hidratado más el peso del cemento extra hidratarse. Todo esto tenemos y vamos a obtener que el peso del cemento hidratado total van a ser 395 gramos. Ahora, para saber el porcentaje de hidratación más el curado, solamente es esto, ¿no? El porcentaje a hidratarse solamente es el peso del cemento total sobre el peso del cemento a disponer por 100. Es porcentaje, ¿no? Por eso por 100. Estos datos ya los tenemos y solamente es cambiar. Y vamos a obtener que el porcentaje a hidratarse va a ser al 87.78%. Entonces, esto quiere decir que el porcentaje sin hidratar es de mi 100% lo que yo he hidratado, que es 87.78%, lo resto y voy a tener un porcentaje de 12.22% sin hidratar. Entonces, va a necesitar un curado, ¿no? Y el curado, ustedes ya saben que es cuando se agarra, se vacía el hormigón y el curado vas mojando, ¿no? El hormigón no tiene que quedarse en ningún momento blanco. Porque si se queda blanco y empiezan las agrietas, aparecen rajaduras y eso es muy perjudicial para nuestro hormigón. ¿De aquí alguna duda que tengan? ¿De aquí alguna duda que tengan? ¿No tuviera un formulario que nos pueda facilitar? En la anterior clase les he mostrado en PowerPoint las fórmulas, algunas fórmulas y otras las del ingeniero. Aquí, por ejemplo, yo en cada, les voy explicando y les digo fórmulas, están con asteriscos. Ustedes tienen que hacer su formulario, porque si yo les paso, ustedes no van a entender. Eso creo que ha sido el error del anterior semestre y de las anteriores, que yo les pasaba el PDF del ejercicio, por ejemplo, yo les agarro y les paso y no lo estudian. Y llegan el día del examen y recién un día antes o en la noche me preguntan de dónde ha sacado este dato y por qué ha sacado ese dato. Entonces ese es el problema que ustedes, no digo todos, ¿no? Algunos agarran el PDF un día antes, lo imprimen y dicen, ya con esto voy a estudiar y no lo estudian. Por eso yo grabo las clases, es para que ustedes la vean y también hagan sus ejercicios y saquen sus dudas ahí recién y me digan, ah, si de la anterior clase esta parte no me ha quedado claro, pero no el mismo día del examen. Eso ya no les voy a pasar, por eso les dije los ejercicios. Y los formularios, cada uno tiene que hacerse, porque cada uno entiende su formulario, ¿ya? En aquí, por ejemplo, tienen cada uno, está en cuadradito, está con asterisco las fórmulas y de ahí. Y el ingeniero también tiene otras fórmulas también que tal vez aquí no estoy usando y el ingeniero las pone. Tienen que ir agarrando y recolectando todas las fórmulas, tanto las mías como las del ingeniero, ¿no? Ya, sí, gracias. De nada. Claro, yo lo subo al video, no hay ningún problema. Lo voy a subir al Classroom y al grupo de WhatsApp. La anterior clase también, por si acaso, está en el grupo de WhatsApp y en Classroom les he subido el video. Y de esta clase es lo propio. Ahorita estoy grabando y termino la clase y la subo. De eso no tengo ningún problema, ¿ya? Y ahora pasando al otro ejercicio que nos mandó su compañero. Y justo ahora es el que les iba a indicar. Dice, este es un examen. No me acuerdo de qué año, pero ya. Dice, si se dispone de 150 gramos de cemento y 55 centímetros cúbicos de agua, determinar A, inciso A, el volumen del sólido hidratado, B, el agua de gel y C, el porcentaje de hidratación después del curado. Estos datos también te da el ingeniero. Por eso les he dicho en aquí. Estas fórmulas varían. Varían esto y esto también de aquí. Estos varían. ¿Por qué varían? Dependiendo si te da todo esto. Si no te da esto, entonces, claro, tú puedes trabajar con estas fórmulas. Pero, ah, no, si ya te dio esto, entonces ya varía todo, cambia todo. Ya no va a ser, en este caso, 0.19, y tampoco va a ser 2.38. Van a ser otros datos. Aquí también tampoco va a ser 0.49. Varía. En aquí también, por eso nos dan estos datos, sino les voy a indicar. Van a ver cómo va a variar. Aquí, por ejemplo, nos da la porosidad a un 30%, que es 0.30, y el volumen de agua de combinación, creo que se llama esto. Ajá, volumen de agua de combinación. Por eso estos también se van a agarrar y lo van a escribir, porque uno no se acuerda a veces, ¿no? A ver lo que cada abreviación significa. Y los capilares, ah, no, esto es la contracción volumétrica al 24%. ¿Y cómo es fórmula, no? Por ejemplo, aquí, el agua de combinación, aquí, por ejemplo, va a ser 0.25, ¿no ven? Como les dije, ¿no? Y aquí, ¿cuánto era? Baja el otro. A ver, aquí es otra fórmula, ¿no era? Aquí es distinto para hallar. Pero esto es fórmula. Les dije el anterior vesíbol, creo. Creo que no está. Y ya, procediendo entonces. Esto también es la contracción volumétrica, es 0.24 D, ¿de qué? Del volumen de agua de combinación. Y el 25% ¿de qué? Es el 0.25% del peso del cemento hidratado. Esto también es fórmula. ¿Se acuerdan, verdad? Lo que les indiqué en la anterior clase. ¿Se acuerdan o les vuelvo a mostrar de dónde salía eso? De nuevo, Auxi. Y ya, a ver, vamos a abrir el... Y aquí, de Bax, 0.19, les dije. Es también la contracción volumétrica. Aquí también es fórmula, 0.25, dice, ¿no ve? Y en este caso, la contracción volumétrica está al 24% del volumen de agua de combinación. Entonces, si no les da fórmula, entonces ustedes usan 0.25. Pero si ya les da como dato, entonces esto ya no es 0.25, ¿no? Y estas son las fórmulas. Bueno, algunas, no son todas, ¿no? Y aquí está lo que estaba haciendo, ¿no? El volumen de agua de combinación. Aquí está el 0.23 del peso del cemento hidratado, ¿no? Como fórmula. Esto es fórmula, ¿no? De aquí. Pero si les da como dato, entonces ya no va a ser 0.23. Si no, va a ser 0.25, ¿no ve? Esas son las pequeñas... Detalles que se van a ir fijando. Si no les da esto, entonces ustedes van a trabajar directamente con 0.23, porque esto es fórmula. Es el peso del cemento hidratado dividido entre 4.35. Y esto desglosándolo para volverlo a hacer multiplicación, es 1 sobre 4. 1 dividido entre 4.35 les va a salir 0.23. Por eso esas cosas varían o son constantes, ¿ya? Entonces seguimos, porque nos ha dado 0.25. Y tenemos que hallar el volumen del sólido hidratarse, ¿no? Como primer inciso, ¿no? Entonces decimos, ¿tenemos qué datos tenemos? Tenemos 150 gramos de cemento y tenemos 55 centímetros cúbicos de agua. Esto lo volvemos a kilogramos si ustedes gustan o lo trabajan como gramos. 0.15 kilogramos va a ser el peso del cemento a disponer. Y los centímetros cúbicos lo volvemos a litros, que va a ser 0.055 litros. Ustedes, si gustan, lo pueden hacer en relación agua-cemento, porque ustedes saben que es el peso del agua a disponer sobre el peso del cemento a disponer. Entonces la relación va a ser agua-cemento a 0.37, lo que estamos trabajando. Ahora, la contracción volumétrica, ya tenemos esto como dato, ¿no? Y si no tenemos, es fórmula también. La contracción volumétrica es esto como fórmula. Pero como ya nos da como dato, entonces no necesitamos estos datos. Si no tuviéramos, tuviéramos que hallar el volumen del cemento hidratado, el volumen de agua de combinación, el volumen del cemento hidratado. Mejor dicho, el volumen del sólido a hidratar, ¿no? Todos esos datos y vamos a tener que hallar. Pero como ya tenemos, entonces directamente la formulita. Solamente reemplazar. El volumen de agua de combinación, ustedes saben que está a 0.25 del peso del cemento hidratado, ¿no? No sabemos cuánto es el peso del cemento hidratado, entonces en función de eso vamos a trabajar. Lo trabajamos y obtenemos que la contracción volumétrica va a ser 0.06 por el peso del cemento hidratado, que no sabemos si es incógnita. Vamos a hallar el volumen del cemento hidratarse, también es fórmula. Es el peso del cemento hidratarse sobre el peso específico del cemento más el volumen de agua de combinación menos la contracción volumétrica. Todo esto vamos a trabajar en función del peso del cemento hidratarse, porque no los conocemos, ¿no? Entonces vamos a poner 1, el peso específico del cemento, 3.15 por el peso del cemento hidratarse, más, esto también tenemos como dato que es 0.25 del peso del cemento hidratarse, menos los capilares vacíos, que es 0.06, o mejor dicho, contracción volumétrica, que es 0.06 del peso del cemento hidratarse. En función de todo eso, entonces vamos a hallar el volumen del sólido hidratarse, es 0.507, ¿no? Ya tenemos, todo en función del peso del cemento hidratarse. Esto también les indica en la anterior clase, la porosidad, ¿no? Está en función de esto, depende de esto. Entonces vamos a despejar, porque ya tenemos esto, lo que no tenemos es el volumen de agua de gel. Tenemos ya aquí el volumen del sólido hidratarse, y todo va a ser en volumen de agua de gel, ¿no? Reemplazamos y nos va a quedar esta fórmula. Después de hacer nuestro despeje, nos queda esto. ¿Ok? Y como tenemos eso, nuestra formulita solamente reemplazamos. Tenemos la porosidad que nos ha dado, que está a 0.30, y nuestro volumen del sólido hidratarse, que también aquí hemos hallado, aquí está. Lo reemplazamos. 1 menos la porosidad, que también la tenemos. Y entonces nuestro volumen de agua de gel es 0.217. Seguimos en función del peso del cemento hidratarse, porque no lo conocemos. Estamos en función de dos incógnitas, ¿no? Y vamos a hallar el volumen de agua a disponer. También es fórmula, ¿no? Por eso está con asterisco y en cuadradito. Ustedes saben que el volumen de agua a disponer es igual que el peso de agua a disponer, ¿verdad? Como les he dicho, es lo mismo. Entonces, hallamos el volumen de agua a disponer, mejor dicho, el volumen de agua de combinación, ya tenemos como dato, y el volumen de agua de gel que hemos hallado ahorita, aquí arriba, aquí está. Reemplazamos y seguimos trabajando en función del peso del cemento hidratarse. El volumen de agua a disponer va a ser 0.467 por el peso del cemento hidratarse. Como les he dicho aquí, que el volumen de agua a disponer es igual que el peso del agua a disponer, y nosotros tenemos como dato que aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro peso de agua a disponer. Entonces, solamente reemplazamos aquí. Y esto lo copiamos tal cual, ¿no? Solamente estamos reemplazando eso. Y vamos a trabajar en función de esto. Despejamos el peso del cemento a hidratarse. Y así obtenemos que el peso del cemento a hidratarse es 0.118. Ahora el volumen del cemento a hidratarse solamente reemplazamos, porque eso también ya teníamos anteriormente, ¿no? Aquí arriba. Ahí está. ¿No ven? Reemplazamos nuestro dato que hemos hallado aquí, ¿no? O aquí, como quieran. Lo reemplazamos y obtenemos que el volumen del sólido a hidratarse va a ser 0.06 litros. Yo estoy trabajando en litros. Ustedes pueden trabajar con centímetros cúbicos. No se confundan con las unidades, ¿no? Ya tenemos. Eso es lo que nos ha pedido. Y aquí está. Ahora nos pide el agua de gel. El volumen de agua de gel, ¿no? Fórmula. Aquí está. Hemos hecho el despeje, ¿verdad? Aquí está. Aquí está lo que hemos despejado. Y eso es lo que estamos pidiendo al ingeniero. Entonces, ¿cómo es fórmula? Entonces, venimos. Copiamos la fórmula. Esto tenemos. Esto también tenemos. Y esto acabamos de encontrar, ¿no? Aquí está. Reemplazamos. Esto. Y de aquí es lo propio. Si ustedes gustan, le copian todito esto como yo lo he copiado aquí. O directamente le podían poner 0.06. Nada más. Y le ponen 1 menos la porosidad, ¿no? Y así van a hallar el volumen de agua de gel, que es 0.026 litros. El último inciso nos dice, el porcentaje de hidratación después del curado. Esto también es fórmula, ¿no? Ten cuadradito. La hidratación es peso del cemento a hidratarse sobre el peso del cemento a disponer por 100. Despejamos el peso del cemento a hidratarse. O mejor dicho, fórmula. Peso del cemento a hidratarse. Y cambiamos cómo está ahí la fórmula. Y obtenemos, a ver, un ratito estoy dudando. Un momento, ya voy a hacer mi cálculo. Un momento, ya voy a hacer mi cálculo. Un momento, ya voy a hacer mi cálculo. Y ya, no, está bien. Fórmula nomás. Y solamente reemplazar, ¿no? El volumen de agua a disponer, que ya tenemos como dato. Y obtenemos el peso del cemento hidratado, que es 0.13 kilogramos. Porque estoy trabajando en función de kilogramos, ¿verdad? Y luego, el porcentaje de hidratación, solamente reemplazamos, ¿no? El peso del cemento hidratado, 0.13, sobre el peso del cemento a disponer. Todo por 100, y vamos a tener un 86.67% de hidratación. Y el volumen de los capilares vacíos. Solamente es fórmula también, como ven, y reemplazamos. Pero aquí necesitamos algunos datos todavía. El peso del cemento sin hidratar, vamos a hallar, también es fórmula. El peso del cemento a disponer tenemos, y esto del peso del cemento hidratado. Y va a ser 0.02 kilogramos, el peso del cemento sin hidratar. Recién podemos hallar el volumen del cemento sin hidratar. Fórmula también. Reemplazamos esto de aquí a aquí. Y el peso del cemento específico, ¿no? Es 3.15, y así hallamos, es 0.06 litros, el volumen del cemento sin hidratar. Luego aquí vamos a hallar el volumen del cemento a disponer. También es fórmula, ¿no? El peso del cemento, sobre el peso específico del cemento. Vamos a hallar 0.05 litros. El volumen de los capilares vacíos recién podemos reemplazar, porque nos faltaban algunos datos. Y reemplazamos. Y el volumen de los capilares vacíos va a ser 0.011 litros. Es igual que el volumen del cemento extra hidratarse. Entonces, vamos a pasar al curado. El curado, vamos a trabajar con esto. Y decimos el volumen extra del sólido hidratarse. Fórmula. Y reemplazamos. Como ustedes ya saben, lo anterior hicimos. El peso extra del cemento hidratarse. Fórmula también. Y obtenemos que el peso del cemento extra hidratarse es 0.022 kilogramos. El peso del cemento hidratado total es el peso del cemento hidratarse más el peso del cemento extra hidratarse. Esto lo reemplazamos y obtenemos el peso del cemento hidratado total, que es 0.15 kilogramos. Aquí se pueden fijar que tenemos el 100% del cemento hidratado. Y para corroborar eso, sacamos el porcentaje de hidratación. El peso del cemento hidratado total sobre el peso del cemento a disponer por 100. Y este es nuestro peso del cemento hidratado total. Y esto es el dato que nos han dado. Lo multiplicamos por 100. Y obtenemos que tenemos una hidratación al 100% después del curado. De aquí, ¿alguna duda que tengan? Bien. La próxima clase vamos a hacer ya también. Granulometría. ¿Su examen es este 21, verdad, de octubre? Sí. Habló al... No ha dicho nada el ingeniero en clase, ¿verdad? No, no dijo nada sobre eso. Sí, yo tampoco lo escuché. Van a tener que preguntar el día jueves que... Si de verdad va a ser el día 21, porque a veces lo sabe mover. Y para salir de dudas, entonces pueden preguntarle el jueves. Sí, como dice su compañero que en los exámenes mete alguna trampita. Es lo que les he mostrado ahorita. Eso se van a fijar. Si les da porosidad, entonces ya no es las fórmulas que les he mostrado anteriormente. Si no varía el porcentaje, ya no sería 0.24. Sería 0.25, tal vez otro dato, ¿no? Y tal vez teoría meta. Y como les digo, ¿no? No participen en clase, porque si no participan, así depende de su examen. El anterior semestre creo que lo han hecho renegar y el primer parcial. El granulometría estaba feita. Ya el primer ejercicio de hidratación no tanto, ¿no? Pero granulometría sí estaba un poco para pensar. No estaba como yo les indiqué. Y por si acaso vayan anotándose lo que el ingeniero dice en clase. Las preguntas teóricas. Por ejemplo, los tipos de cemento, su composición química, todas esas cosas que he hablado en las primeras clases. ¿Alguna otra duda que tengan? Cuando eran presenciales, eran tres. Eran teóricas. Una teórica podía ser. Después una de granulometría. Y otra de hidratación. Pero la anterior semestre les ha metido solo dos. Hidratación y les ha metido granulometría. Hidratación estaba fácil nomás, pero granulometría les ha metido. Yo no me acuerdo muy bien, pero algo para pensar era. Y de pedirle más tiempito al ingeniero, eso tienen que decirle a ustedes. Yo no me puedo meter mucho en las decisiones del ingeniero. Ustedes, como los alumnos, pueden agarrar y decirle, ingeniero, por favor, denos un poquito más de tiempo. Que se yo, ese día tenemos examen o algo así. O tenemos proyectos, algunos no sé. Y el ingeniero es incomprensible, entiende. No es de los docentes que dicen, no me importa y punto, damos tal día, ¿no? Va a tomar consideración de lo que ustedes le dicen, ¿no? Por eso les digo, cuando el ingeniero pregunte o diga resultados, tienen que decirle. No se queden calladitos. Eso va a depender mucho del examen. Eso todavía no me ha dicho nada el ingeniero de las preguntas con el laboratorio. Seguramente me imagino que dirá cómo se hace un cuarteo, que se yo, cómo se sacaba, que se yo, la granulometría. Y usted, eso es suelo, es el básico. No sé de preguntas del laboratorio. El anterior cemento, como les digo, no ha dado preguntas, ¿no? Pero sí, hace doce meses atrás hizo preguntas teóricas, pero de lo que él ha hablado en clase, ¿no? Como les digo, de composición química del cemento y otras preguntas que ahorita no me acuerdo. Pero sí, de lo que él habló en clase. Otra pregunta. Dime. Creo que nos tenía que pasar exámenes pasados y ya tuviera. Ay, no, se ha subido. Les voy a subir ahorita, ¿ya? Está bien. Y ahí van, van a resolver. ¿Otra duda? Ya. Creo que ya no hay dudas, ¿no? Entonces, aquí quedaremos. Y la próxima semana vamos a hacer granulometría. Pero ustedes pregúntenle este jueves si realmente el examen lo van a llevar el 21. Porque para granulometría sería una clase nomás que tendrían, ¿no? Ya en eso quedamos, chicos. Entonces, el jueves pregúntenle bien al ingeniero. Y nada más. Claro, el martes vamos a pasar a granulometría y les voy a hacer ejercicio de granulometría. Lo que yo les digo, ustedes sí están bien preparados, ¿no? Porque el día jueves ya sería su examen. Este martes, como siempre, vamos a tener otra clase. Ya no vamos a tener ya ejercicios de hidratación, sino de granulometría. Nada más. Por eso pregúntenle al ingeniero el día jueves o si no el lunes directamente si realmente el examen va a ser el día 21 o si lo puede posponer. ¿Ya? ¿Otra duda? Saben que es que lo que pasa es que estoy preparando yo mis papeles. Yo voy a ser mi diplomado y no tengo mucho tiempito. Pero ya con la otra clase que se resuelvan tres ejercicios o dos de granulometría, es repetitivo. Como han visto ahorita, ¿no? Los dos ejercicios de hidratación o los tres que ya les he indicado. Es lo mismo. Solamente cambia datos el ingeniero y ustedes que sepan cómo usar sus fórmulas, por eso tienen que usar las fórmulas y hacer los ejercicios. Y nada más. Es repetitivo el ejercicio del ingeniero. Por eso tal vez les va a meter teoría ahora, no sé. Y granulometría, lo propio, como les digo, es repetitivo. Ustedes mismos se van a dar cuenta. El martes vamos a hacer dos ejercicios y es lo mismo. Y ya, y con eso estarían listos para su examen. Solamente vayan haciendo los ejercicios, nomás como les he dicho. En los videos vean, paso por paso. Y lo que no tienen, o lo que no se ha quedado claro, entonces el martes lo me dicen. Y ahí despejamos sus dudas. Sus formularios hagan, tanto de granulometría como de hidratación. Y estudian un poquito de teoría. En el texto del ingeniero que le subí, ahí está. ¿Otra duda? ¿Algo más que quieran? Bueno chicos, entonces hasta el día martes. Nos vemos.